Bueno, ya me cayó uno banda Vamos a pararnos aquí a ver de dónde es Nos cayó pedido banda Pero bueno, permítame Miren banda, está aquí, nomás lo aceptan Porque me parece que llegar a dos Uy, está bien lejos, el lugar donde vamos a ir banda Es casi casi por donde venimos Es el McDonald's Sí, es el McDonald's, vamos Huele a que va a llover Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Pero bueno, vamos a llegar por el pedido banda Les vamos a enseñar cómo agarrarlo Ya vimos que lo aceptamos, bueno ya vieron que lo aceptamos Ahora llegando a la tienda Desde lo que en su celular y en la parte inferior les va a aparecer Un... algo para deslizar Eso es de que llegué a la tienda Le deslizas Y una vez que le deslices Ya vas a llegar a la tienda En un lugar se piden código, el McDonald's no La vez que pedía código Nos mandaba hasta allá Entonces tendríamos que brincar el boulevard Y luego regresar Así que vamos a bajarnos aquí Y vamos a ver qué pedido nos tocó banda Recuerden Mira, aquí abajo Llegué a la tienda Con cuidado que le vaya bien Bueno banda, cuando les dejen el pedido Van a marcar con una palomita que ya lo tienen Luego les va a aparecer algo así Para la dirección del cliente Si ustedes le deslizan ahí en llegué al destino Les va a decir que no, que están lejos Entonces ¿Qué van a tener que hacer? Marcar ahí en cómo llegar Y los va a mandar a Google Maps Ya cuando los mande a Google Maps Ya les va a decir Por donde dice obviamente Aquí está Google Maps Miren, ahí está Este... Entonces bueno Estando allá Les enseño Ya el siguiente proceso Que es marcar destino Y... Y pues si les dice que cobren o no Estando por allá banda Es más, no Sí, estando por allá ¡Ay! Ya les marco ¿Qué rollo banda? Estando por allá Ya, ya, ya les marco La siguiente parte del video ¡Buenos días! Permítame Sí, está bien fresco Serían 144 Gracias, que tengan buen día Ya, ya van La entrega 120 30 31 2 23 24 36 9 40 41 42 43 44 40 40 44 44 44 44 44 45 49 50 49 50 50 50 50 50 50 Y luego ya banda, ya vienen nuevamente sus celulares, marcan la casilla que te dieron el dinero y le testizan. Y ya banda, ya, primer pedido ahí. Banda, me cayó un segundo pedido, miren, recuerden darle aquí en comentar porque no tengo una otra aceptación. Y listo banda, ahora vamos al restaurante que es en Gorditas, La Ranita, acá en el González de la Vega. Vamos por acá a ver qué rollo, pero bueno banda, estando allá, creo que sí me escucho más, pero bueno banda, estando allá, nos veo. Bienvenido, bienvenido, chau chau. Disculpa, ¿cuál es el código de Rappi? El de Sergio. En 200 metros, gira a la izquierda con dirección a Justo Sierra. Ah, se me hace que vayan, miren. Oh, capaz que ni acá, eh. Sí, miren, aquí. Aparte de usadas para camión. Este es el de Vladimir. 152. Buenos días. Buenos días. Permítame. Disculpe, ¿la coca era original o de dieta? ¿Eh? La coca era la original. ¿La qué? La coca. Es que me mandaron una sin azúcar porque no tenían normal. ¿Sí? Serían... ¿Cuánto va a ser? 152. No puedo. ¿Traerás los dos? Sí. Muchas gracias. 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 Tu lugar de destino es para la izquierda. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Si, a nombre de Jorge ¿Me permite nada más o más de una foto al pedido? Listo, gracias Y bueno chavos, hasta aquí dejamos este video Tengo mucho frío, aquí en mi casa Si está haciendo bastante frío, la verdad Bueno, no en mi casa, aquí en donde yo vivo Y pues nada, la verdad que si está haciendo bastante frío Y luego hace rato estaba en la moto Así que más frío me dio Pero bueno, pues ya vieron, repartimos un ratito En rapi, bueno, más bien les dejo este video Este, fueron como 3, 4 pedidos Hago más, pero 3, 4 pedidos fue lo que les pude dejar Aparte que duró bastante Así que nada bandas, espero que les haya gustado Si fue así, no olviden dejar su like, suscribirse Porque voy a cambiar todo Lo que tenga que ver con este canal Ya voy a tratar más sobre motociclismo Repartición y esas cosas Así que cuídense mucho, espero que les haya gustado Si fue así, dejen su like Suscríbanse Y ya, creo que no tengo otras redes sociales Y en caso de que sí, los voy a dejar abajo Cuídense mucho, les mando un besote Chao, chao